de lo que se ha sabido, bueno, se ha comenzado, para hablar un poquito más de historia, se comenzó a trabajar con aguares más o menos como en la década de los 70 con información básica. Hoy día la tecnología ha hecho que se haya hecho, valga la redundancia, cuyares con GPS incorporados, para tratar de saber más sobre los movimientos espaciales de estos animales y algunas cosas más sobre el comportamiento directo de ellos. Estoy hablando de diferentes proyectos y voy a hacer un mix de todos esos proyectos. El jaguar hoy día lo que se sabe es que un macho, por ejemplo, se puede estar moviendo entre 100 a 400, 500 kilómetros cuadrados. O sea, es un área muy grande. Hay récords, hay extremos. Hay unos jaguares que se movieron más de mil kilómetros cuadrados en Calakmul, en México. En Paraguay hubo un proyecto donde había un jaguar que se movió más de mil 250 kilómetros cuadrados. O sea, son animales que dependiendo del ambiente, dependiendo de la disponibilidad de las presas, ellos tienen que utilizar más área. Un ejemplo, si hay una disponibilidad alta de presas en una zona X, técnicamente la correlación va a ser que el animal no se va a mover en un área tan grande como 1200 kilómetros cuadrados, por ejemplo. Porque en esa zona en Paraguay es un área seco, es área de bosque seco y no hay tantos animales disponibles como en un área de bosque como tenemos aquí en Paraguay. Entonces, yo creo que lo que se sabe del jaguar es muy interesante porque no es tan exacto todo. El jaguar no solamente es nocturno, el jaguar dependiendo de las principales presas se puede mover de día, igual que el puma. Ahora, hasta hace pocos años atrás, están haciendo un proyecto con cámaras trampa en el Parque Nacional Tortuguero, viendo el comportamiento de los jaguares que depredan tortugas en la playa. ¿Qué ocurre? Han encontrado algunos machos que comen de la misma tortuga juntos, sin ningún parentesco. ¿Qué significa eso? Significa de que hay tanta abundancia de que no tienen la necesidad de competir y pelear por el recurso. También lo han visto con interacciones con otras, con hembras. Entonces, todo, dependiendo del entorno, aunque todo lo creas, todo puede cambiar. Aquí en Panamá estamos ya preparándonos para ver si comenzamos a finales de este año para el otro año a atrapar algunos jaguares con el fin de saber un poco más sobre la ecología específicamente aquí en Panamá, con la disponibilidad de recursos que tiene aquí en Panamá, con el movimiento de tierras que se está dando, de cambio de tierra, de bosque a potrero o de bosque a hoteles nuevos o de bosque a nuevas barriadas y todo este tipo de cosas porque es importante, pero uno de los principales objetivos que nosotros tenemos para ese proyecto es trabajar con la gente. Es el principal objetivo. La idea de nosotros es intentar atrapar a los jaguares con los ganaderos, que es el principal conflicto. Imagínate, 97.5% de los jaguares que son matados aquí en Panamá es a causa del conflicto seres humanos versus jaguares. Entonces es una situación grave.